Señora, ahora usted es la señora, que lo pasa a toda hora en reunión de sociedad. Señora, se olvida que cuando llegue a su vida, usted era una perdida y ahora la espalda me da. Cuando se tiene un amor, no se le debe decir que me sucede al sufrir o se abandonó. La indiferencia tal vez haría vivir la ilusión, pero que extrañas son las cosas del amor. Cuando se tiene un amor, no se le debe decir que me sucede al sufrir o se abandonó. La indiferencia tal vez haría vivir la ilusión, pero que extrañas son las cosas del amor. Señora, es una señora, que miente a toda hora, pero que risa me da. Cuando se tiene un amor, no se le debe decir que si nos abandonara triste sería nuestro existir. Señora, es una señora, que miente a toda hora, pero que risa me da. Y mira, a ti no te culpo, la culpa fue solo mía. Si yo te hubiera ignorado, ahora tú no me ignorarías. Señora, es una señora, que miente a toda hora, pero que risa me da. Y mira, a ti no te culpo, pero que la pagarás. Señora, es una señora, que miente a toda hora, pero que risa me da. Señora, por eso sigo insistiendo, por eso sigo insistiendo, que la culpa es solo mía. No puedo culparte a ti, pues no tienes alma, tú estás vacía. Señora, es una señora, que miente a toda hora, pero que risa me da. Señora, es una señora, que miente a toda hora, pero que risa me da. Ay, recuerda que te conozco, que te saque de la calle. Y aunque de seda te vistas, mona te quedas, ese es tu taller. Señora, es una señora, que miente a toda hora, pero que risa me da. Señora, es una señora, que miente a toda hora, pero que risa me da. Señora, señora, es una señora, que miente a toda hora.